A ver, tirámonos acá a un MAUK. Me tiro un poquito, me tiro, me tiro. Oye. Dale. ¿Dónde está? Dale. 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 1...2...3...1 fin...1...1...1...0... Ahora bien. Dos fin. Te lo mandé a perro a bomba. Vale. Caí como aquí... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.